El Ajo 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 Ya estos episodios y estamos hablando que es el capítulo de ILS, el capítulo 25, donde nos presentan ya una inteligencia artificial que está empezando a tener cierta programación de conciencia desde un laboratorio y que está con esta inteligencia artificial, pues se está manteniendo en pseudo secreto, pero que tiene algunos mensajes en específico y tiene una conexión hacia el futuro. Estamos hablando que esto podría ser, podría ser justamente el génesis del director, ¿no? Ilsa, que es llamada esta inteligencia artificial, podría ser el génesis, el prototipo del propio director que viene desde el futuro. En este capítulo también ya tenemos algo que nos estaban dejando saborear desde la temporada 2, que era que el gobierno y las agencias de inteligencia, no solamente de Estados Unidos, sino del mundo, ya tenían conciencia de un grupo de viajeros, por ponerlo, lo digo entrecomillado, de un grupo que ellos consideraban terrorista, que estaban involucrados en varios eventos de importancia alrededor de todo el mundo. Entonces, justamente de ahí ya nos dejan en claro que sí, era cierto, el gobierno ya estaba investigando, las agencias de inteligencia ya estaban investigando. Entonces, tenemos un primer capítulo donde nos muestra el génesis del director y al mismo tiempo nos muestra cómo estos datos, pues en un punto, en un punto dentro de esta simulación, y no olviden esta parte, esta palabra simulación, justamente estaba considerado ya la interacción entre los contemporáneos, su conciencia del programa de viajeros, y al mismo tiempo la unión de ellos, ¿no? Y es con lo que nos va llevando ya en el capítulo 2, llamado Jades, que es justamente la nueva compañera contemporánea de McLaren, dentro de todos estos viajes, bueno, pues está dentro también de este grupo de infiltrándose o colaborando entrecomillado, pero siempre con cierta distancia podríamos hablar sobre cuáles son las misiones que tienen los viajeros y qué tanto se pueden involucrarse o no. Aquí entra mucho justamente la parte, podríamos decir, moral, la parte de programación o de entrenamiento, porque no olvidemos que estos viajeros finalmente vendrían siendo estos agentes de inteligencia, estos agentes burocráticos de agencias que tenemos contemporáneamente, en ese AFBI, CIA, Mossad, Ex-KGB, lo que ustedes quieran, bueno, pues que tienen ciertos protocolos, ciertas maneras de manejarse, incluso grupos militares, bueno, pues justamente también aquí vemos como grupos de inteligencia del futuro y contemporáneos entran en contradicción, entran en ciertos roces, y a esto me refiero por los protocolos, ¿no? Que justamente está protocolo 1, que primero es la misión, protocolo 2, no poner en peligro la tapadera o justamente la fachada que se tiene, el cuerpo que se ha tomado, también protocolo 3, no quitar una vida y no salvar una vida, a menos que se ordene lo contrario, el protocolo 4, el no reproducirse, protocolo 5, en ausencia del director, se debe mantener la vida del anfitrión, protocolo 6, no pongas en contacto con otros equipos por la Deep Web, salvo que sea de extrema urgencia, ¿no? O sea, el mantener este lado de aislamiento y obviamente el último protocolo, que ese ya lo mencionamos, si ya la vieron en la serie, no hay ningún problema, me refiero al protocolo Omega, ¿no? Que tendría mucho que ver justamente con el protocolo 5, pero ahorita profundizamos en eso. Pero aquí justamente hemos visto, ¿no? A lo largo de la primera y segunda temporada con estos protocolos, pues también ya en la teoría son muy prácticos, estos protocolos son muy idealistas, pero ya en la vida diaria ya es la hora de llegar, incluso con la llegada de los propios anfitriones, anfitriones que no son lo que ellos esperaban, que se les vendió una idea de a dónde iban a llegar cuando, pues, quizás el cuerpo no se encontraba sano, quizás la persona no tenía dicha profesión, etc, etc, que también se ve a lo largo de las dos primeras temporadas. Bueno, pues en esta tercera empieza también a tener mucho mayor peso, sobre todo por los personajes que están. Algo muy interesante también en este segundo capítulo, y creo que nos pega a todos de maneras diferentes, pero nos llega a impactar, es justamente que en este segundo capítulo la misión es detener a un sujeto, que aún, pues, así, como un servidor, bueno, ya demasiado humilde, ¿no? Pero este, un informador, un showman de la conspiración, ¿no? Y este periodista, pseudo periodista, este showman, lo que está haciendo a través de redes sociales, a través de canales alternativos, es justamente demostrar que tiene pruebas de este grupo, ¿no?, terrorista, de este grupo de viajeros, de este grupo de personas del futuro que están tomando los cuerpos y las vidas de personas en nuestro presente, que están aquí entre nosotros y tiene pruebas para demostrarlo. Y empiezan las amenazas. Y justamente cómo empieza todo este juego de la desinformación y la información. Tenemos una gran conspiración, tenemos algo que realmente está sucediendo, se está manejando a manera de show, y al mismo tiempo es el hecho de decir, no, 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 como suena demasiado fantasioso, aunque tengas todas las pruebas, aunque tengas todos los elementos, vamos a quitarlo. Empieza también la parte de infiltrados dentro del mundo de la política. Queremos o no, este capítulo tiene justamente para, insisto, a nivel personal, tiene esta belleza poética de la conspiración y cómo se manejan las distintas líneas. Y si es real, nos van a hacer creer que no es real solamente cambiando una frase, solamente cambiando el discurso del emisor. Nos van a hacer creer cuando no hay evidencia y cuando tienes la evidencia ya lo pones todavía más en duda. Queremos o no, este tipo de factores, pues los vemos en el día al día a través de las noticias, lo vemos en el día al día, sobre todo en redes sociales, con el mundo del Internet. Entonces, por ahí viene un mensaje bastante interesante que nos sigue pegando y que sigue siendo parte principal de esta línea, ¿no? O sea, cómo es necesario que el primer promotor que esté en contra y que incluso esto también nos da la línea, la línea, pues, continua de cómo se cambió la línea de tiempo en temporada 2, cuando surge el Viajero 001 y gracias a Viajero 001 se crea esta facción, este grupo de rebeldes donde dicen, no, que nos dejen decidir nuestro futuro, que tengamos un libre albedrillo, que este director no ponga, no nos diga cómo manejar las cosas o incluso llegar a extremos dentro de las soluciones que se van a dar. De ahí nos vamos con el capítulo 3. Como digo, estos son detalles que hay que tomar en cuenta. De ahí nos vamos con el capítulo 3, que se llama Protocolo 3, justamente, el episodio 3, temporada 3, episodio 27 dentro de lo secuencial. Y también, bueno, pues, aquí vemos justamente cómo la tecnología del futuro utilizada en el presente cómo empieza a generar ciertos conflictos dentro de los propios viajeros y su parte de desarrollo. Estamos hablando de la utilización de esta pócima, bueno, de esta medicina o de esta tecnología que tienen para borrar la memoria, al menos las últimas 24 horas, hablando sobre no quitar una vida, no dar una vida, y sobre todo cómo se cambia la línea de tiempo, el involucrarse en la vida de un personaje. También nos regresa a temporadas anteriores, de un niño que llegan a rescatar, ya el niño ya es mayor, y al menos la línea temporal parecía que nos iba a presentar un asesino serial. También nos lleva, dentro de la vida diaria, esta misión en específico, bueno, cómo pequeñas acciones no solamente pueden cambiar el curso de la historia, también pequeñas acciones en la vida de nosotros, en el día al día, pueden cambiar nuestro destino. De ser una persona, de convertirnos en un asesino serial, en una persona malvada, por decirlo así, como solamente una muestra de afecto, el estar en el momento indicado, en la crisis indicada, y recibir las palabras adecuadas, bueno, puede cambiar completamente todo nuestro destino. Aquí, justamente la finalidad, y obviamente lo pongo desde una perspectiva personal, si ustedes tienen otras teorías al respecto del análisis que estoy dando, son más que bienvenidos, ya saben, aquí abajito caja de comentarios, o a través de redes sociales, a nivel público, a nivel privado, nosotros encantados de seguirlas leyendo, y por supuesto, extendernos en la temática, bueno, pues justamente, como las acciones del director, y las acciones de este programa de viajeros, no están tan fuera de la realidad, porque si con una persona, y una pequeña acción, se puede cambiar el curso de su vida, bueno, pues, ahí están justificando justamente, valga la rebusnancia, están justificando el asunto, de que si yo cambio un evento, de un desarrollo tecnológico, una declaración política, una acción, un accidente, de la muerte de un personaje, de otro personaje, se cambia completamente la línea del tiempo, entonces, este protocolo 3, este episodio número 3, finalmente, lo que nos está mostrando, es la justificación, de todas las acciones, que está teniendo el director, desde el futuro, para poder cambiar ese futuro, en donde se encuentran, un futuro que ya ha cambiado, que ya está por otra línea, episodio 4, bueno, pues regresa este villano, que creo que todos nosotros llegamos a entender, de repente hubo empatía, de repente hubo un rechazo brutal, y me refiero al viajero 001, donde ya se confirma, pues lo que ya sabíamos, muchos de nosotros, que se dio a intuir, pero no dejaba muy claro, en la temporada pasada, que justamente había, trasladado su conciencia, hacia la psicóloga, hacia Perrault, y bueno, pues como, aquí ya sabemos, que la línea temporal, a pesar de que viajero 001, no es eliminado, de la ecuación, en el pasado, viniendo del futuro, la facción, sigue existiendo, y el discurso, de que la facción, es creada por, justamente por viajero 001, en el futuro, bueno, pues sigue siendo, una línea temporal, que él desconocía, entonces, ahí viene, ahí viene justamente, esta parte, interesante, de las líneas de tiempo, como se, se enciman, una en la otra, y pueden estar conjugadas, y no solamente, se generan, diversas líneas, de ahí, nos vamos, con el episodio 5, que es justamente, Naomi, y que es, bueno, este episodio, ya también, nos trae, la parte de programación, y programación propia, y ya, ya vamos viendo, esta, una pequeña niña, que tiene que, que realizar un protocolo, para evitar, un accidente nuclear, en una ciudad, cuestión, que ya estaba escrito, y que bueno, justamente, quien lo logra, es esta niña, recibiendo el mensaje, ya se nos había explicado, desde el episodio 1, de esta, de esta temporada, y obviamente, en temporadas anteriores, que el director, podía así, mandar mensajes, a través de los que, iban a fallecer, porque el entrar, en las conciencias, de esas personas, podía ser mortal, y en los niños, por la plasticidad, que llega a tener el cerebro, durante sus etapas, de desarrollo, es mucho más sencillo, mandar mensajes, de comunicación, pero tampoco largos, no implementar, a los viajeros, se puede justificar, incluso si quieren, más allá de lo científico, y de lo real, es una buena estrategia, para justificar, por qué ciertos personajes, aparecen en la historia, y decir, no todos son niños, y de ahí, todo el crecimiento, entonces, justamente esta niña, recibe el código de programación, para desactivar, esta falla nuclear, que se va a dar, y bueno, aquí ya, ya vemos, justamente, se me fue el número, ahorita, se los recuerdo, ustedes lo deben de tener, mucho más, este, mucho más, a la, a la mente, me refiero, a esta chica, la programadora, y se me fue, este, es Trevor Phillip, este, Marcy, no, por acá, por acá la tengo, este, bueno, ahorita recuerdo el nombre, de la programadora, que también viene del, viene del futuro, este, que es la que entra en el cuerpo, de la asesora, de, de Trevor, no, este, de la, de la psicóloga, de Trevor, bueno, pues justamente, esta mujer, pues, trata de ver, ve el código, trata de reprogramarlo, y que resulta que estos códigos, como vienen de una conciencia artificial, y que llega justamente, llega hacia una niña, el programa empieza a tener cierta conciencia propia, ¿no? Entonces, ahí ya estamos viendo el brinco, el loop, de una inteligencia artificial, programada, dada, hacia una conciencia artificial, y bueno, en este, en este episodio, además de también mover ciertas, ciertas, este, vibras, hacia los siguientes, bueno, pues lo que podemos ver es justamente, como, como esta conciencia, esta inteligencia artificial, evoluciona a una conciencia, y quiere ya tener el control, quiere tener ya todo el conocimiento, quiere ya tener toda esta programación, hacia, hacia lo que es ese tiempo, y poderse mover a través de un cuerpo humano, entonces, finalmente, hay también mensaje interesante, es que nos deja de, solamente somos ordenadores, ¿no? El cuerpo humano es un ordenador, el cerebro es un ordenador, al cual se puede mandar una programación, ¿no? sea una conciencia desde el futuro, o sea, tomar toda nuestra información, colocarla en una máquina, y poderla trasladar, a través del espacio-tiempo, y colocarla en otro cuerpo, o a su vez, como es en este caso, simplemente un programa, ciertas directrices, llegan, se colocan, y empiezan a tener una manipulación, de nuestro entorno, entonces, bueno, pues ahí, ahí ya viene un poco más interesante, toda la historia, episodio 6, que se titula, Philip, y bueno, pues aquí es justamente, en una de las actualizaciones, que se le dan a los historiadores, estos upgrades que dan, sobre la historia, que también entran dentro de los protocolos, ahí ya empezamos a conocer, los protocolos propios de los historiadores, ya entra a conciencia, incluso de todo el grupo, estos protocolos, donde reciben información, ya lo vimos en temporada 2, reciben actualización, por este cambio de línea de tiempo, y también, los efectos colaterales, ¿no? al recibir tanta información, ¿qué es lo que sucede? Existen varias líneas de tiempo, otra vez, nos vuelven a poner las líneas temporales, ¿no? O sea, ¿qué puede suceder? Y esto es también, algo buenísimo, porque nos empieza a decir, bueno, ahorita yo te estoy actualizando, ya cambiaron ustedes la línea, nuestra línea de tiempo, donde estamos actuando, la cual, de la cual ustedes no vienen, ya se cambió, hubo todos estos cambios en la historia, así que aquí viene la actualización de datos, se está cambiando el futuro constantemente, en pequeños detalles, pero se está cambiando, y está generando efectos positivos o negativos, hacia el futuro, y ustedes lo van a recibir, pero también esto, lo que provoca, es que al conocer tantos momentos, tantas líneas, al tener tanta información, incluso el propio cerebro humano, más allá de las adicciones, que puede tener el propio Philip, no tiene esta capacidad, de poder asimilar, y decir, bueno, como ahora sí, regreso a este mal comparativo, de ponernos como un ordenador, de decir, ah bueno, está el archivo que dice, línea de tiempo 1, ya no sirve, lo mando a la basura, cargo el archivo 2, no, aquí se están conjuntando, y esto también desarrolla, la posibilidad de tener la visión, la alucinación, de estas varias líneas temporales, o sea, a él ya le dieron, cuáles eran todas las posibilidades que había, le acaban de dar una actualización, entonces si había 5 posibilidades, ahora ya hay 10, 20, y él puede ver, y puede tener esta distorsión, de su espacio, tiempo, esta alucinación, de qué está sucediendo, entonces, también por acá, nos va dando toda esta, toda esta línea de seguimiento, bastante interesante, donde nos deja muy en claro, que en realidad, no tenemos un destino, marcado, en definitiva, no hay un destino único, sino que tenemos muchísimas posibilidades, y estas posibilidades van cambiando, y también, la conciencia de los mismos, puede provocar efectos, positivos o contrarios, dependiendo de nuestro objetivo, de ahí ya, nos vamos, que es otro de los mensajes, también, ya nos estamos yendo, a la propia naturaleza humana, a esta máquina biológica, que somos, y el cerebro, todo lo que todavía, no se conoce, sobre el cerebro, pero aquí nos dejan, unas líneas, bastante interesantes, que también, son teóricas, en la actualidad, a nivel científico, en este episodio 7, que se llama Trevor, que justamente, pues nos está hablando, que Trevor, es el viaje, sería el de los, él, junto con su esposa, y este capítulo, insisto, pues esta parte bella, del capítulo, porque es donde, nos muestra justamente, nos da este vistazo, de cómo es el futuro, nos lo muestra él, a su esposa, en este futuro, post apocalíptico, y también, ya nos deja conocer, quién era, cuál era su vida, quiénes eran estos personajes, que estaban, antes, ya estábamos rompiendo, justamente, con el protocolo, con el protocolo 2, no, este, dejar atrás, el futuro, no, este, enfocarse nada más al presente, bueno, pues ya, aquí se rompe justamente, este protocolo 2, nos permite ver, tener este vistazo, insisto, es muy breve, a mí me hubiera gustado ver más, pero, creo que fue suficiente, y nos da a entender, que también, él junto con su esposa, en ese futuro lejano, fueron los primeros viajeros, fueron los conejillos de India, para hacer las pruebas, de este traslado de conciencias, y que ha tenido, cientos de vidas, o bueno, no cientos de vidas, pero sí ha tenido, cientos de años de experiencia, en distintas vidas, en distintos cuerpos, a través de su conciencia, entonces, aquí también, pues, nos permite ver, ya, tanto los efectos, que puede tener, no solamente, es el propio organismo, sino que, ya la información, la información, de pasarse, esto podríamos ponerlo, en el ejemplo de, yo copio un archivo, un archivo a un USB, y ese archivo de un USB, lo paso a un CD, de ese CD, lo paso otra vez a un USB, lo paso a un disco duro, lo paso, y lo voy trasladando, ese archivo, conforme va creciendo, pero al mismo tiempo, lo estoy trasladando, de, de, depósito, ¿no? de receptorio, también se va desgastando, y va a generar, cierto efecto, contrario, independientemente, del, del dispositivo, donde se vaya a cargar, ¿no? Entonces, también ya hay un desgaste, de información, una pérdida de información, en estos archivos, grandísimos, de la conciencia, bueno, pues, eso es lo que está sucediendo, con la conciencia, hay un desgaste, y tiene un efecto contrario, bueno, pues, ya tenía un prototipo, este, entra también, esta parte moral, de la decisión, de continuar en el equipo, el egoísmo, el no egoísmo, la parte del duelo, el querer que se vayan, que no se vayan, y ahí están, de ahí nos vamos, a otro dato, que este, me parece maravilloso, esto ya estoy entrando, en el, en el episodio 8, justamente, donde, que se llama, este archivo, archive, donde, ya empezamos a ver, parte importante, y parte científica, que está sucediendo ahora, lo que me, en lo personal, insisto, todo esto son, son perspectivas, desde lo personal, hacia lo que ha sido, esta tercera temporada, tienen este, esta conjunción, entre los escritores, este, los guionistas, de estar en contacto, con los desarrollos tecnológicos, que tenemos hoy en día, y por ejemplo, el, el archivo, donde justamente, nos están hablando, que se está pasando, la información a través de ADN, hace cuestión de, creo que fue el año pasado, antepasado, ya se había colocado, dentro de una gota de sangre, se había colocado, este, un, un gif animado, si, estos gif, que ponemos en los mensajitos, en redes sociales, bueno, ya se había colocado ahí, y se podía dar lectura del mismo, se pueden mandar datos, ya sabemos, que a través de nuestro ADN, se transfiere información, bueno, utilizar el ADN, que está inactivo, por llamarlo de alguna forma, esto, que no tiene uso, algunos le llaman basura, que no lo es, ya hemos hablado de eso, en programas de conexiones, en temporadas anteriores, pero, justamente, el pasar información, que va hacia el futuro, ¿no? Entonces, la mejor manera, de mandar información, es a través del futuro, y bueno, obviamente, dentro de este capítulo 8, aunque lleva el título, de Archive, en realidad, están, están, este, también enfocados, a otro de los casos, ¿no? Que este va, hacia un asesino serial, ¿no? Este, dentro del entretenimiento, y también otro de los eventos, clave, dentro del desarrollo, de la humanidad, ¿no? Una tecnología, que está a punto, de promoverse, que quieren publicarla, quieren publicar el paper, las creadoras, de esta tecnología, la cual, va a generar, una catástrofe brutal, en el futuro, entonces, bueno, pues justamente, la conciencia, y volvemos aquí, desde el futuro, aunque tienen conocimiento, no tienen el conocimiento absoluto, porque la conciencia, es transferida, a un asesino serial, y, este asesino serial, es atrapado, pero, en su parte física, porque cuando fallece, es, es este, es este, reemplazado, por este viajero del futuro, que necesita, dar el comunicado, volvemos a ver, estos encuentros, entre los, aliados, de los viajeros, en el presente, con la misión oficial, de los viajeros, cuáles son, los dimes y diretes, obviamente, aquí ya también, vemos una parte, de sensibilización, por parte, al menos, por Yates, este, que es la, la gente, aliada, la gente contemporánea, aliada, hacia estos viajeros, entonces, bueno, cómo es importante, también, esa información, y también, cómo los datos, no, este, de ciertos descubrimientos, que creo que esto, también entra dentro del mundo, de la conspiración, entra dentro de, dentro del mundo, de la especulación, dentro, en los propios temores, que tenemos, cuántos desarrollos tecnológicos, ya sea, desde una vacuna, ya sea, desde el desarrollo, lo, lo platicamos también, en conexiones, nuestra producción de conexiones, acerca del Wi-Fi, este, de las redes inalámbricas, bueno, pues sí, nos han facilitado mucho la vida, pero al mismo tiempo, nos están contaminando, y por ahí, hay conspiraciones, conspiraciones reales, donde se nota, que están, dando una tapadera, a los efectos colaterales, que se están generando, tenemos testimonios, de gente, que se ha, se ha visto afectada, justamente, por, por la radiación, generada, por estas ondas electromagnéticas, bueno, entonces, hay finalmente, también, lo que nos está dando, es, tú puedes tener, el desarrollo tecnológico, magnífico, pero hasta ahí, llegó, tu nivel de conciencia, hasta ahí, capaz llegó, el nivel de conciencia global, para ese entonces, sin darnos cuenta, que a futuro, podría tener efectos colaterales, todavía más daninos, ¿no? Entonces, bueno, por ahí, también, son estos mensajes, dentro de una serie, que tenemos en el presente, una serie contemporánea, que toma temas, que se han visto, desde el pasado, hacia el futuro, y que obviamente, hoy en día, también son como esa alerta, de, si puede ser muy bueno, pero tampoco seamos, muy entusiastas, y nos aceleremos, sin tener un análisis previo, de que efectos colaterales, puede tener, a largo plazo, y no llevar las cosas, como solemos llevarla, bueno, lo hago, y así sale mal, ya lo arreglo, ahí le parcho, le arreglo, le esto, le otro, sacamos alguna ley, para cubrirlo, ¿no? Entonces, este capítulo, justamente, de Archive, y sobre todo, el ver a este personaje, del asesino serial, que tiene que dar un mensaje, para evitar una gran catástrofe, en el futuro, bueno, pues, ahí viene, de ahí nos vamos, ya con estos últimos dos episodios, que es justamente, ya entramos, en el archivo, que es, este, justamente, el Archive, como tal, ya conocemos, de lleno, el momento, de la, de la, de, que tienen, estos bancos, alrededor de todo el mundo, atentados terroristas, atentados nucleares, todo organizado, por la facción, esta división, también, entre, entre los apoyos, entre, los contemporáneos, que siguen viendo, con sospechosismo, este grupo de viajeros, del futuro, que están llegando, a nuestra época, contemporánea, y, bueno, pues, estos archivos, donde, hay personas, dedicadas, a mandar información, a través de estos nanobots, o de estos, de esta nanotecnología, que se guarda, dentro de la sangre, para mandar la información, hacia el futuro, entonces, esta información, se guarda en bancos de sangre, que llegan hasta el futuro, y en el futuro, justamente, descargan esa información, al director, para que pueda realizar, todas sus simulaciones, y realizar todas sus decisiones, de lo que va a pasar, en el pasado, y, bueno, finalmente, protocolo Omega, que es el último episodio, donde, pues, ya el director, ya no va a influir, sobre dicha línea del tiempo, obviamente, pues, tenemos un episodio, bastante, bastante, emotivo, ¿no? porque estamos viendo, pues, creo que también uno de, no puedo decir, que hay personajes favoritos, porque todos tienen, tienen lo suyo, a nivel personal, David, finalmente, creo que le hacen, esa honra, esa, esa oda, a, y lo dice Marcy, justamente, después de que tiene, este accidente, bueno, no es un accidente, después de que se contamina, de la radiación, en el último archive, y evitó, una catástrofe nuclear, pues, justamente, cuando está muriendo, dice, no, es que lo que estoy esperando, es que el director, mande justamente, nanobots, para poderlo salvar, que haga algo, para salvarlo, porque justamente, por personas como él, no, que es, justamente, pues, alguien honesto, alguien, bonachón, alguien, que anda tratando, de sacar lo mejor, de cada gente, ayudar al prójimo, y creo que muchos, muchos de, nosotros, pues, si, si no estamos ya en eso, estamos tratando, de lograr eso, y de buscar eso, también, en nuestros círculos, y finalmente, es eso, no, como que, la personalidad, del propio ser humano, del que está dispuesto a amar, del que está dispuesto a sacrificar, del que está, sin unos intereses, más allá, que, simplemente, disfrutar la propia vida, bueno, pues, justamente, David, representa eso, y, bueno, pues, momentos antes, de, de fallecer, pues, él dice que, el director, entra en su conciencia, y le da el código, el protocolo, Omega, ¿no? da la señal, y, bueno, pues, ya de ahí, un desenlace, pues, maravilloso, porque, pues, tenemos, justamente, ya una interconexión, insisto, si el final, si nos dicen, no hay una cuarta temporada, creo que tiene una excelente cierre, para hacer una serie de televisión, sin embargo, quitando, ese aspecto, nos da también, una brutalidad de posibilidades, para que surja, y, dentro de esta, dentro de esta línea, bueno, pues, hacemos la interconexión, entre las temporadas, tenemos la programada, ahora, tenemos, justamente, la programación, que quedó grabada, en el cerebro de Marcy, después de que, entre el director y ella, tratan de componerla, para evitar el problema neurológico, que presentaba, tenemos, justamente, ya, el traslado continuo, de Viajero 001, la presencia de Ilsa, esta, esta proto, protodirector, o protodirector, el génesis del director, tenemos todo esto, organizado, y también, pues, la ambición, ¿no?, de 001, más allá de una facción, es ya la erradicación del mundo entero, la erradicación de todo lo que conocemos, quizás adelantar un apocalipsis, adelantarlo a nuestra época, quizás también, como muchos, también, fanáticos, dentro de estas teorías, y dentro de la ciencia ficción, han postulado, en el sentido de, bueno, para poder salvar la tierra, hay que eliminar uno de los principales conflictos, que es el ser humano, ¿no?, que ha acelerado, también procesos naturales, los ha acelerado, y nos lleva, justamente, a la peor de las partes, entonces, ya tenemos estas programaciones previas, la participación de Marcy, tenemos la desaparición de muchos de los personajes, Philip, con todas estas líneas del tiempo, Trevor, ya dentro de su propia sabiduría, dentro de tantas líneas temporales, dentro de tantas versiones que ha habido, han existido dentro de las, dentro de estas pruebas que ha realizado el director, y finalmente, pues, el último viaje, o sea, ya podemos realizar un último viaje para evitar esto, entonces, dentro, lo que nos da a entender es, dentro de esta misma línea temporal, lo que pueden hacer, y lo que hacen es, mandan a McLaren, justamente al momento de su llegada, y en ese, o sea, toman una vida antes de tiempo, 17 años antes de tiempo, toman esta vida, lo mandan, y justamente antes de que llegue el viajero, cero, cero, uno, él se adelanta para evitar todos los cambios que hubo dentro de esa línea de tiempo, obviamente ya nos dan, y, un cambio de historia, porque ya nos presentan, como, también, si hay un destino, entre comillados, ciertos personajes tienen que conocerse, al menos, esta pareja, como es Marcy y David, que, que creo que a muchos de nosotros nos llegaba, bueno, pues justamente, ellos se conocen de otra forma, pero tenían que conocerse, entonces, obviamente, también nos dice, una misma línea de tiempo, se puede hacer cambios dentro de ella, y no se generan otras líneas temporales, otras historias alternas, y hay personajes que tienen que estar juntos, hay personajes que tienen que conocerse, hay personajes que, en definitiva, tienen que cruzar sus caminos, y hay situaciones que, en definitiva, tienen que suceder, más allá de, que uno trate de alterarlas, de una u otra forma van a suceder, entonces, ahí tenemos los mensajes de, hay sucesos que van a pasar, definitivamente, hay sucesos que van a cambiar, nuestra línea de tiempo, van a crear otras historias, estas líneas paralelas, que van, estos universos paralelos, le hablan algunos, en series lo tenemos como tierras paralelas, como otras dimensiones, como otras líneas de tiempo, bueno, pues ahí, esto se va manifestando, y el final, el final es, termina, simulación uno, comienza, bueno, no es simulación uno, sino, ya es, este, justamente, con este, con este final, donde, dice, pues, terminó la prueba uno, la secuencia uno, comienza secuencia dos, ¿no? Y esta secuencia dos, es, o estamos dentro de una matrix, realmente sucedió, no sucedió, simplemente estamos, dentro de la conciencia, de la propia conciencia artificial, entonces, está jugando, con estas simulaciones, para aquellos, que hayan visto, Black Mirror, hay un capítulo, en lo personal, a mí no me, no me encantó, como le dieron el auge, fue de la última temporada, justamente, en este episodio, de la aplicación de citas, ¿no? Donde saca las probabilidades, de qué compatibilidad, hay entre dos personas, en una aplicación de citas, pues más o menos así, estamos viviendo dentro de una simulación, somos parte de una matrix, toca fibras bastante, bastante sensibles, toca fibras, bastante, bastante claras, dentro de estas, dentro de estas líneas, porque, finalmente, nos deja abierta, la posibilidad, desde, la parte religiosa, la parte espiritual, la parte de deidades, la parte realista, la parte de hechos, la parte de aquí y el ahora, y obviamente, el tener que cambiar algo, para evitar la catástrofe, incluso, a coste de nuestras propias vidas, porque, no olvidemos, el hecho de cambiar esta línea temporal, pone en riesgo, la vida de los viajeros, que es, ellos ya no van a, no existirían, ya cambiando esa línea temporal, entonces, ahí viene parte de los asuntos, nos pone también, toda esta posibilidad, de los cambios, de qué hacer, me está gustando más esta vida, me quedo, no me quedo, el factor de, estamos dentro de una matrix, somos pura programación, somos la creación de algo, y finalmente, esta última temporada, nos deja con eso, somos solamente, una versión, son esta secuencia 1, programa viajeros, versión 1, fallida, versión 2, comienza, fuimos una simulación, una recreación, o, realmente estaba sucediendo, y aquí ya nada más termino, con una notita, que salió también, hace, creo que salió a mediados de diciembre, o casi que, en consecutivo, con la serie, un videojuego, no recuerdo ahorita, cuál es el nombre del videojuego, que también, es un videojuego en línea, que utiliza, tiene un algoritmo, de inteligencia artificial, para generar ciertas batallas, dentro de los campos, y se dieron cuenta, a la hora de estudiar, que, este videojuego, tenía batallas, en silencio, sin que, los espectadores, sin que los usuarios, que utilizan, que utilizan esta plataforma, lo vieran, bueno, pues, todos los personajes creados, por esta inteligencia artificial, por este algoritmo, por estos programadores, que no influyen en ellos, sino que dejan, que vayan aprendiendo, estaban peleando, por un territorio, o sea, una batalla, dentro de la propia plataforma, sin que nadie, la hubiese programado, la hubiese diseñado, entonces, bueno, pues nos deja, nos deja justamente, con esta incertidumbre, de, estamos en la simulación, no lo estamos, y eso capaz, es lo que vamos a ver, si es que tenemos, una cuarta, quinta temporada, como nos había, nos había prometido, este, el creador, de viajeros, o, simplemente, ya nos deja, con este, con esta parte reflexiva, espero que hayan disfrutado, muchísimo, este, Travelers, insisto, si ustedes tienen, otras versiones, otras líneas, otras opciones, dentro del análisis, de la serie, algunos otros detalles, que a mí se me hayan escapado, que ni siquiera, los haya visto, y tampoco los mencioné, el día de hoy, por favor, ya lo saben aquí abajito, vías de contacto, caja de comentarios, aquí abajo, y Twitter, recetario el ajo, Facebook, el ajoproducciones, página web, el ajoproducciones.com, pestaña de contacto, caja de comentarios, en el blog, ya lo saben, por ahí, y obviamente, pues ya lo compartimos, ya sean, en programas futuros, o si no, dentro del blog, que pertenezca justamente, a este programa, y si lo dejan aquí, en caja de comentarios, bueno, pues quien se dé el tiempo, de leerlos, muchísimas, muchísimas gracias, y regresamos, con programas en vivo, con las otras producciones, no el ajo recomienda, sino con el ajo misterio, tres conexiones, regresamos, después del, regresamos el 15 de enero, 15 de enero, ya estamos de regreso, con todos ustedes, en programas en vivo, temas de política, conspiraciones, misterio, filosofía, psicología, salud, ciencia, de todo un poco, en nuestras diversas producciones, así que los estamos esperando, tendremos más información, en otros espacios, y en nuestras redes sociales, ahí estamos en contacto, se despide Salvador Gaviño Romero, un honor, mucho gusto, y un placer compartir, este espacio con ustedes, gracias por su tiempo, excelente 2019, o en el tiempo que nos vean, excelente tiempo, excelente presente, para cada uno de ustedes, mucho amor, buena vibra, bendiciones, y pues los estamos esperando, y estén al pendiente, suscríbanse, si no lo han hecho, y por favor, ayúdennos compartiendo este programa, y por supuesto, comentando, en lo personal, me encanta leer, sus comentarios, así que, pues muchísimas gracias, y vámonos, mi estimadísimo Dimas. El,